El carnicero Héctor Cardoso reveló que el importe de la factura de EPEC para su comercio pasó de 170.000 pesos en el periodo anterior a 450.000 y dijo que la única forma de pagarla es reducir otros gastos porque no se puede trasladar al precio de la mercadería. Dijo que los comerciantes deben hacer una cadena para enfrentar estos aumentos desmesurados. Durante la jornada tecnológica desarrollada en Justiniano Pose, el especialista Enrique Dutra dijo que el grooming, o sea el acoso a los jóvenes por internet, es un fenómeno generalizado. Recomendó que los adolescentes no incluyan cualquier contenido en las redes y recordó que existe la ley Micaela para proteger a quienes son víctimas de este delito. Las autoridades del centro vecinal Azcazubi Este rendirán un homenaje a las mujeres solidarias este domingo desde las 18.30 en la plazoleta ubicada en Catamarca al 900. Se destacó que vecinas de varios barrios colaboraron en una campaña para donar útiles e indumentaria escolar a alumnos de distintas escuelas. La directora de Cultura, Josefina Garrone, junto con varios de los profesores, presentó los 20 talleres municipales autosustentables para los que ya están abiertas las inscripciones. Algunos funcionarán en el Centro Cultural de Figueroa, Alcorta y Pío Angulo y otros en la dependencia destinada al efecto en el inmueble de la estación local del ferrocarril. Cooperativa de Trabajo Sudeste informó que el programa denominado Guardianes del Agua, que involucró a alumnos de todas las escuelas primarias locales, ahora se transformó en ecoguardianes, con el fin de ampliar las actividades de los niños a rubros tales como el medio ambiente en general y la energía.